Ahora nos desplazamos al stand y de arriba Colombia SAS, Andrés Alexander Bravo. Yo soy Darwin. Darwin, él nos va a hablar del proyecto que presentaron aquí a la feria número 62. ¿En qué consiste? Bueno, nuestro proyecto es hacer una empresa que crea contenido digital. Realizamos rediseño de marca, rediseño de logos también. Hacemos branding comercial, posicionamiento en redes sociales, videos corporativos, videos explicativos. Hacemos posicionamiento en redes sociales y contenido digital, cualquiera que sea que se emite para internet. ¿Cómo los ubican a ustedes, la empresa o persona que está interesada en los servicios? Bueno, las personas que están interesadas, nosotros tenemos una página web, www.idearriba.com. También a nuestro fanpage en Facebook, idearriba, Facebook es las idearriba. O al teléfono 233-3131, estamos ubicados en el barrio Nuevo Príncipe, Carrera 24B, número 4563. Ahí estamos entre las oficinas, entre las oficinas de Parqueso Colombia. Bueno, este pues es el balance. ¿Cómo les fue en la feria? Muy bien, las personas están muy interesadas acerca de la calidad de los diseños, de la calidad de los videos que presentamos. Entonces, pues ha sido muy bueno, posicionando la marca y haciendo reconocer por otras personas.